Estos son los materiales, vamos a ocupar un recipiente, un vasito, lo que tú tengas en casita, un poquito de agua, un recipiente de plástico, un marcador indeleble, un palito, una cucharita, algo que te ayude a mover la mezcla. Diferentes medidas que tenemos, esta que yo tengo en casa es de 15 mililitros, dice, es para medir los mililitros, si no tienes puedes ocupar una jeringa como esta y de plano si no tienes esta, lo de la jeringa, en los medicamentos llegan a tener unos vasitos chiquititos que también te pueden servir o ya sea una mamila donde puedas medir el agua. Este es el pegamento que yo voy a ocupar, pegamento blanco, dice escolar, que pega papel, tela, madera y migajón. Este lo encuentras en papelerías, te recomiendo que compres un pegamento que esté espeso, que no esté tan aguado, porque si está muy aguado de plano no nos va a servir. Este tiene 55 gramos, va, y manos a la obra, es lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar nuestro frasquito o nuestro vasito y vamos a vaciar todo esto en esta parte de aquí. Yo esto ya lo vacié para no ser tan largo el video, aquí está, ya vacié todo esto, aquí está el pegamento. Ven, como ven, no está tan aguado y hasta en los lados pues todavía queda un poco el pegamento. Bueno, una vez que esté esto, voy a hacer lo siguiente. Esta dice que tiene 15 mililitros. Por cada 50 gramos de pegamento le vamos a poner 30 mililitros de agua, ¿vale? En la cerámica, pues como ven, la servieta no se llega a pegar muy fácil o si tiene mucha agua la vamos a romper y no va a pegar. Muchas personas me dijeron que el porcelanizador no lo habían encontrado y lo querían hacer en casita. Bueno, este tiene 15 y le voy a poner 30. Entonces le voy a poner 2 medidas, aquí está, una, dos. Ahora voy a agarrar mi palito, cucharita y lo que voy a hacer es diluir. No le podemos poner más porque, como les comento, puede llegar a quedar muy aguado y lo que van a ocasionar es que no les va a servir y van a humedecer demasiado su servieta y se va a romper. Entonces ya les puse la, la, como lo que necesitamos de las medidas. Miren, o sea, no quedó tan, tan aguado ni tan espeso, está perfecto. Y ustedes lo pueden hacer en casita y les va a salir mucho más barato si les gusta como decorar con servietas, la cerámica. Es muy fácil y ya evitas de comprarte este, que es lo mismo que es el que yo he estado comprando anteriormente. Pero, pues, si tú lo sabes hacer, mejor hazlo y te vas a hacer un montón y te va a salir más barato. Vale, ya quedó aquí. Pero como este dice que tenía 55, le voy a poner otro poquito más, pero no mucho, solamente un poquito más. Y ya. Una vez que ya esté bien, bien diluido, lo voy a pasar a un recipiente. Bueno, primero lo vamos a marcar y aquí le vamos a poner que es un porcelanizador. Vale, y esto es para la cerámica. Y aquí lo vamos a ver, a vaciar. Lo tapamos muy, muy bien. Y aquí está listo para utilizarse. Ven, y lo guardamos muy bien en un lugar fresco, que no le dé mucho el sol. Y el que quedó aquí, te voy a enseñar cómo lo podemos poner. Ya los, ya les he enseñado en otro video. Déjenme. Y, por ejemplo, aquí está mi cerámica. Aquí está el, mi servieta. Voy a ocupar otro pincel, es que este me gustó más. Por ejemplo, aquí está. Le vamos a poner un poquito del pegamento. Y estando aquí, pasamos esto así. Y como ven, no se rompió la servieta. No se humedeció así demasiado. Está muy bien. Y con eso ya podemos pegar. Miren, es el porcelanizador. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse y regalarme una manita arriba. Muchas gracias a todos por ver los videos, por sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.